la segunda parte ya Sebastián no sé si va a haber si tú me ves hoy con cara alegre es que Sebastián no lo logró no me gusta parir que arrecho como tú pierdes el control y la gente me decía en el programa y yo no yo te mandé el audio sí, sí, sí y voy a ver el gordo de la flaca más tarde o sea que cuando empiece la ultrapola yo lo hago Sebastián y yo aquí con esta angustia trabajando en siete cosas no Sebastián y que además todo se lo queda la monetización se le queda Sebastián no vas a pagar la renta si te pones así no vas a pagar la renta Sebastián segunda parte para Sebastián entonces sabes que te comentaba acá a todos quienes le agradezco por supuesto siguen esta conversación en la segunda parte estuve este fin de semana pasado en Detroit nunca había conocido una ciudad de Estados Unidos de verdad que Estados Unidos es un país de contrastes profundamente, hace dos semanas estuve en Seattle y llegó a Detroit donde consigue es una ciudad fantasma es decir, es una ciudad que ahí nació La Ford estuve en la posibilidad de visitar el museo de La Ford impresionante es bellísimo es una ciudad donde toda esta industria automotriz creció, nació, fue fuerte pero luego tuvo un declive muy fuerte por malas políticas, por corrupción de la ciudad digo malas políticas quiere decir que llegaron otras compañías extranjeras que lograron ocupar mucho más Detroit que las propias estadounidenses y bueno lo que vimos ahí luego en el 2008 la ciudad se declaró en bancarrota por la crisis económica y la gente abandonó las casas Alejandro hay más de 70.000 edificios abandonados casas abandonadas pero abandonadas que tú llegas al sitio y dices buena, ena, ena o sea, ena, ena sí, no hay nadie no hay nadie pero estas casas actualmente están siendo rematadas por el gobierno a mí me parece bueno, conozco dos personas que están haciendo inversiones allí, ¿qué hacen? la casa, por ejemplo cuesta te la subasta al gobierno en el gobierno local en una página y la casa tú la escoges en la ubicación y la casa cuesta por ejemplo 1.500 dólares vas a tener el terreno y lo que quedó de la casa cuatro ladrillos tres bloques tres bebés y el alma de la señora Chela que se murió hace tiempo y se quedó una tabanilla por ahí un juguetico de niños perdidos sí, pero pero claro ¿qué ocurre? cuando tú compras tú haces la propuesta tú dices bueno, la subasta está en 1.200 yo ofrezco 1.300 supongamos que más nadie la agarra entonces te la adjudican firma y esa es tu casa ellos te dan un proceso de seis meses después voy a explicar cómo hacerlo esa broma y en seis meses tú deberías por lo menos acomodar los baños y algunas cosas como los enchufes si ya tú acomodas eso ya ellos te dan quietos o sea hacen unas inspecciones para determinar que la inversión que hiciste es para ponerla a funcionar sí habitable sí, es habitable entonces conozco dos personas que lo están haciendo me parece súper interesante porque claro para muchas personas están reviviendo varios vecindarios y por el otro lado hay que determinar dónde vas tú hacer esto porque ahí son las peligrosas hay otras que no yo estuve en una donde abundan muchos mexicanos y adivina quiénes están llegando ahora los cubanos y venezolanos los venezolanos ya estamos en todas partes pero tú sabes que tú sabes que me quedé loco porque cuando llegué a Alejandro que llego empiezo a ver todo eso destrozado así pero será que estoy en la franja de gas y nunca supe pues claro en Estados Unidos si te lo juro yo dije estoy en gas pero me trajeron dormido y llegué aquí bueno cuando entro allí veo a unos venezolanos en la puerta con su musiquita y su cosa ese ritmo venezolano afuera sentadito tomando cerveza sumando sus cervezas sí, sí, sí bueno Alejandro pero están solos ahí si tú estuvieras viviendo ahí en Detroit tú también tú te tomas y tomas cerveza y juegas trucos y dominó y todo Alejandro si tú no tienes ni vecino qué vas a hacer tú o te suicidó o te da un beriberi un acoso una cosa eso es mejor si no tienes vecino que los de aquí yo todavía salía a pasear a Toby y hay uno yo te he contado en las casas ¿qué hiciste? ¿me dijiste? ah, no Mara había una fiesta había una fiesta pero una vaina había como 200 mil personas en esa fiesta decía pero eran las dos y media porque veníamos de una cena de la mañana de la madrugada y aquella tenía que ser venezolano venezolano bueno pero fíjate si yo estoy en Detroit yo no tengo ningún vecino ojo solo ojo no esto es un comentario antivenezolano señora aquí la música es hasta las 12 un vecino puede permitir así cuando estamos hablando de turbanización pero si yo estoy en Detroit que estoy en una casa que la única en la calle que estoy está habitada la mía y veo con mi tía tú ves que ya no me voy a tirar un Rafa Canilla en la puerta por lo menos yo me lo hubiese tirado también ahora ahora si se empieza a reproblar todo ya sabemos que el Rafa Canilla no lo puedes poner porque va a llegar la visión y todo eso pero te impresionó para feo porque bueno tú sabes fíjate tú que hay un contraste me impresionó porque entonces tienes estos sectores que están abandonados edificios solos casas solas que tú dices pero qué cosa tan impresionantemente fea pero luego te vas al centro de la ciudad donde además de la industria automotriz que está teniendo un nuevo auge y que se está nuevamente posicionando los árabes están haciendo de esa zona una zona pujante entonces hay un árabe que está invirtiendo muchísimo y el downtown la estación de trenes es espectacular 4 de mayo van a ser la 4 de mayo y la ¿cómo se llama la otra avenida? Santiago Manillo entonces ellos están invirtiendo y entonces de hecho en el aeropuerto cuando llegué me sorprendió ver tanta gente las mujeres con el pelo tapado y esa cosa porque están invirtiendo allí y están entonces entre las empresas americanas más los árabes más esas comunidades que están llegando la están revitalizando la ciudad o sea que me sorprendió positivamente el contraste a pesar de que claro cuando veía las casas tan abandonadas yo decía Dios mío pero esto da miedo hasta entrar pero ¿y dormiste en esa zona? ¿te quedaste en esa zona? me quedaste en esa zona ¿y el silencio en la noche? total además que fue muy cómico porque la casa que me quedé es de un amigo que están invirtiendo están invirtiendo la compraron para inversión y tienen rentados los cuartos ¿no? me mostraron toda la casa cuando lo vi por fuera dije bueno esta no está tan mal cuando entré a la casa dije no no está mal pero lo curioso fue que el aire acondicionado era un aparatito que extraía el aire de la calle pero el frío era tan bárbaro que el aire acondicionado de mi casa es una porquería al lado de ese aparatito porque era frío 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 claro Detroit es Detroit es frío sabrosidad más con el otoño que estaba en su mejor momento es muy bonito o sea que es interesante sobre todo habría que estudiar esto yo no estoy invitando a nadie que invierta en eso sin tener el conocimiento porque esta gente lo ha hecho pero que que curioso el contraste de Estados Unidos ¿no? porque por un lado había ido a Seattle donde la empresa Boeing es la que manda Amazon manda y las grandes tecnologías están allí pero llegas a otra donde es la industria automotriz la que manda y bajé a Ohio también otro estado que en Ohio está mucho mejor a nivel visual es muy interesante sí que está muy bonito está muy bonita Ohio que ahí la empresa y hay muchos venezolanos también la empresa Honda de autos Honda espero que tengo amigos ahí en ese sindicato que trabajan y se han organizado incluso les han dado papeles es que es impresionante se lleva gente de Florida sobre todo de Florida son los que más buscan y fui a un sitio donde te dan ellos apartamentos dos meses sin pagar o sea te hacen el traslado te bajas esos dos meses y después esos dos meses que tú cueres tu salario buscas donde vivir o sea me parece que que hay oportunidades este programa y estos comentarios lo hago porque bueno si hay alguien recién llegado que de repente diga no Miami Miami bueno pero tienes que explorar otras opciones porque si te estás comiendo medio cable ¿dónde estás? es que al final de cuentas al final uno tiene que saber cuando nosotros nos vinimos en mi caso mi familia y yo escogimos la Florida por el idioma claro sin duda pero ahora ya en Estados Unidos todo completamente hablan y los hijos de uno van a hablar inglés rapidísimo muy rápido ¿sabes? pero eso es parte del desconocimiento de lo que era la mudanza y acepto porque nosotros también tuvimos nuestros miedos fueron aventuras etcétera pero Estados Unidos tiene otros lugares que son más friendly pagan mejor hay una recepción aquí hay racismo aquí hay todo todo pero resulta que todo lo que usted puede imaginarse bueno lo hay y todo lo malo también lo hay es una gran acción tiene más de 350 millones de habitantes pero una cosa si les digo a quien está viendo esto que parece un programa de turismo el americano es muy receptivo el americano por lo general en su mayoría hay gente que tiene su como el latino además te voy a contar otra cosa estaba en un grupo de personas y estaba una señora que había cruzado creo que la frontera pero para que tú veas que las historias que pueden pasar de esto bueno la señora que ya tienen pasado los 60 conoció a un gringo un señor americano que había perdido a su esposa que estaba viuda la señora se casó y la señora no habla ni papá de inglés y con su traductor tiene su gringo y el gringo está feliz con ella y ella feliz y ella bailándole el manduco para la ropa el manduco para la bar yo estuve ahí yo vi o sea no fui para la boda o sea pero ya fui casado pero tú conviviste con ella o sea lo vi había ella y el gringo y el gringo sentado así yo decía este gringo está feliz esta mujer le está haciendo el manduco para la ropa el manduco para la bar tan feliz y ella feliz porque el americano el americano es muy de familia muy de tener esposa de no quedarse solo ¿sabes? claro pero entonces imagínate tú si la esposa se le murió él vive en Ohio solo llega esta mujer le hace tres empanadas con queso una arepa frita ese hombre ya está feliz triunfa triunfa ese hombre es feliz el señor sentado así yo decía el señor está entendiendo todo lo que esta gente está hablando pero la señora triunfa y la señora feliz con su esposo y el americano y el americano por lo general le gusta aprender idiomas le gusta entender otras culturas porque bueno tú te das cuenta de estos programas de viaje y todo y el americano me voy a mudar para Costa Rica y tú no jodas claro tú sabes que donde se está mudando Costa Rica no es la mejor zona sin depender Costa Rica pero les gusta explorar mudarse a voy para Ecuador voy para Isla Galápagos entonces se mudan se compran casa se invierten un millón de dólares es muy muy de familia es un concepto que uno no termina entender porque uno dice no que el americano es perinco porque vota a los siglos 16 años no el americano tiene su eso si es verdad para el americano una gente a los 16 años tiene que estar trabajando claro tiene que ser independiente que es una te voy a decir una cosa yo creo que es un error sabes yo también creo de los latinos yo te mantengo hasta los 24 25 se convierten en parásitos a veces yo estoy de acuerdo contigo es un error ya que tengas una carrera entiendo que si de repente estás comenzando una carrera pero bueno si estás comenzando esta carrera búscate un trabajito y empieza a guardar y usted tiene primero su apartamento independiente su único ambiente y ya después poco a poco cocine su arroz con carnecita y hágaselo su pareja Sebastián Sebastián esto es para ti y una indirecta masa no es ninguna indirecta directa directo no porque si ya son hombres para tener esa esa decisión de formar su hogar entonces bueno yo me imagino que si tú estás haciendo tu arroz con tu carne entonces cuando tú te la vies a gata te va a costar un poquito me gira mamá papá no ya es tu vida sabes tienes que saber no sé si a la gente y esto no quiere decir que tú no nos vas a ayudar porque tú estás como padre siempre para ayudar pero nosotros teníamos esa cosa no que mi hijo entonces me va a pedir entonces unos 40 años con la sábana de pica piedra ahí doble exacto ya el pica piedra está desteñido porque ya 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 pasaron de moda exactamente si a usted le interesa yo voy a averiguar un poquito más de ese tema de las inversiones me parece curioso a mí también a mí también tú sabes que yo en estos días estaba hablando porque yo bueno tú sabes que yo tengo un poquito más de edad y ya uno en este camino deja el telefonito no no te quería mostrar el video de las casas y las quería ver ah ok porque está ah bueno pero eso son cosas que llegan pero aquí te he olvidado las casas que te voy a mostrar casas espectaculares grandotota yo estaba en esa zona en Detroit no exactamente en China no esta está abandonada espectacular espectacular mira la de lado mira la de lado la ventana wow si parece que hubiera pasado un huracán si si la franja de gasa las maticas quemadas te sientes como en los chorros en Caracas pero bueno cuando llegó la claro también hay que recordar que el otoño se pone un poquito más y la espectacular está bien armadita no vale cuánto daría una gente por tener por tener una casa así y tener su espacio y su verdor y su pero bueno yo digo que Dios no le da cacho a alguno porque al final tú tienes esa casota y no tienes tabaja entonces cómo mantienes la casota ¿sabes? si al final siempre va a haber algo lo importante que usted lo piense pero estudiándolo estudiándolo bien o sea hable con quien sepa yo voy a averiguar toda la información que la voy a dar claro y ahí te voy a decir una cosa búsquese asesores yo aprendí en estos días realmente mira con eso de los segoteras las inversiones para los temas de cuando ya tú no estés el seguro a postmortem todo eso todo eso todo uno tiene que averiguarlo ahora con la I220A esto con los cubanos lo que está pasando es asesorarse de que el cubano viene y no se asesora hoy me dijo una abogada por cierto Jiménez Laura Jiménez la entrevistamos mucho en Mega TV la entrevista mucho yo la entrevisto generalmente para la agencia donde trabajo no para Mega y me dice mira el cubano uno de los defectos que tiene y es verdad el cubano pero serio me lo dio serio es que oye el cuento del de al lado y el cuento del otro y se lo convierten y se cree en el cuento y saca su propia conclusión eso fue y nada hay que cruzar porque te va a ir buenísimo y nosotros pies secos somos cubanos y levantamos la bandera de Cuba y estamos ya eso cambió ya eso cambió en la época del final de Barack Obama que la ley de pies secos pies mojados todos ellos venían entonces le dan el parol por un año eso ha cambiado y otro consejo y esto es para los cubanos y para todos y en particular a los venezolanos porque aquí estamos dando consejos no esto no es almorzando con Orlando sino aconsejando con es que no venga a pedir asilo señores diciendo que usted quiere una mejor vida no no es la figura del asilo la figura del asilo es demostrar que usted viene persegución política política que tiene problemas con el chavismo y que ese chavismo le puede y le pone riesgo su vida y la de su familia no es que quiere una mejor vida y yo voy a vivir mejor entonces se equivocan que no hay trabajo que no sé qué cosa no no es exactamente perfecto bueno dejen su comentario si le interesa para averiguarlo para una próxima oportunidad y ampliarlo pero antes antes de despedir que ya me tengo que ir a cenar hoy son las 7 de la noche en el 31 de Halloween vamos a comer afuera dale yo voy a salir a buscar caramelo pero no 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 como caramelo en estos días si tenéis un ataque en el canal sabes que no como dulce sin ni caramelo ni nada de eso todo lo que me ganan me lo meto en una gaveta porque hay un día al mes que tú sabes que tú tienes un antojo que te comes en la mesa porque te da porque te la comes en estos días me regalaron un colombiano que está cerca de mi mesa Ricardo me regaló una chupeta de coco y yo la guardé y yo estoy en un antojo que buena tan buena que rico pero bueno no el cuento es que les iba a decir se me olvidó que les iba a decir ah no no el cuento de esto de planchar las aventuras de Juan Planchar que tal que tú te la perdiste bueno la voy a ver la voy a ver pero no me cuentes no no te voy a hacer spoiler ni a la gente si está en Miami vayan a ver si es traumatizado y le trauman las historias que hemos vivido como venezolanos por las cuales muchos hemos tenido que tomar decisiones para salir del país porque sabemos que eso era el día a día no la vaya a ver yo soy muy cagón siempre lo he dicho yo he sido muy miedoso yo ese tipo de cosas he tratado de limpiarlas y no puedo pasé después una noche en vela coco mata que es la nosotros también todo coco mata yo creo que es una de las mejores espías y además ella tan amorosa preocupada porque yo como yo sabía que tú no ibas habíamos quedado en grabar algo yo llegué tarde yo dije Orián no va a ir porque Orián me dijo que le salió un viaje de última hora entonces yo nada llegué casi cada última hora la esposa de uno siempre yo no me tomé foto nada y coco me dice cuando me vio sentadito nos había conseguido la segunda fila al frente porque yo le había dicho tú sabes que yo no veo yo soy segatón y quiero hacer una cosa y tus dos puestos quedaron vacíos pero mira me traumaticé que yo me quería ir en el intermedio me quería ir y mi esposa no me dijo yo me quiero ir 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 no la segunda parte es decir me quiero ir me quiero ir me quiero ir me quiero ir pero un montaje espectacular y las actuaciones espectaculares y lo que pasa es que espectaculares Orlando Urdaneta el Bascobar María Cacentrón que yo la me encanta pero no había un actor el muchacho el protagonista es el de de Simón de Simón que me gustó mucho más en inglés que en español cuando le tocaban los segmentos en inglés era como más fluido debe ser debe ser que tiene mucho tiempo viviendo aquí muy buen actor pero mierda llegó un momento que yo decía sáquenme de aquí me sentí en Venezuela y no quería no quería pasé toda la noche para que tú veas teniendo pesadillas que incluso yo estaba haciendo un comando contra Diosdado Cabello y tenía una camisa con una foto de Diosdado Cabello aquí no puede ser yo la voy a ver yo la voy a ver y el próximo espacio me termine y después me cuenta pero cuando termine la obra me escríbe seguro que sí ya está prometido así que bueno gracias que tengan todos feliz semana hasta la semana que viene